Rodrigo también fue. ¿Quién es ese modelo que sale en la foto? El antes y el después. ¡Cuidado, bueno! El antes y el después. Oye, Rodrigo Villegas, ¿están mostrando fotos a Rodrigo Villegas? Oye, Martín, ¿tienen monitor ustedes? ¿Tienen monitor ahí? No, 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 ¿tienen monitor ahí? ¿Me puede mostrar ahí? Por favor, te queremos ver una imagen. Martín, te queremos mostrar una imagen. A ver. Mira. A ver, vamos a ver acá. Llegaron después de cuatro minutos, ¿qué estamos viendo? Cuando salió el profesor, él dijo yo también, soy musculoso. Y ese es Rodrigo, que tiene esa foto de fondo de pantalla de su teléfono. Es una inspiración, todo el día. Para nunca volver a estar así. Así conoció a la señora. Perdón, mira, ¿cómo lo logró? Parece que hace mal trabajar en la tele. ¿Cómo él pudo tener esos músculos y ese cuerpo? Tenemos el secreto de Rodrigo y aparece ahora en pantalla. Mira. A ver, a ver. Ahí está. ¡No! 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 El del medio. El del medio. El del medio. Están hablando en serio. ¡Oh! ¡No lo puedo creer! Checo para la aeróbica. Pero Rodrigo, ¿qué pasó? No. El búho pochado. Mira. El limón. Mira la maya como le queda. ¡Hagamos esto acá! ¡Y con maya! ¡Y con maya! ¡Y con maya! No, no lo puedo creer. ¡Oye, mira! ¿Qué año fue acá ahora? ¿Esto qué año fue? El 94. ¡Qué año! ¡De 13 años! ¡Acabamos esto acá! ¡Oye! ¡Qué pasaste! ¡Qué pasaste! ¡Qué bueno! Mira este secreto de Rodrigo Tepas. Y tú competías y todo. Sí, competíamos. En los campeonatos. Participé en el clasificatorio para el Mundial de Estados Unidos 94. ¡Mira! ¡Mira lo! ¿Y este video está en Internet? Esto no, no. No lo suban, por favor. Lo descubrimos. Oye, pero bueno, desde hoy va a estar. Oye, mira, lo ágil. ¿Pero qué te pasó, Rodrigo? ¿O de verdad? Me voy a impresionar. Yo me luxé el hombro. Me da una luxación y nada. Y me es que esta no hay... Pero mira, mira lo que hacía acá, mira. Por favor. Y después se comió el hombro. Mire, esto ya no lo puedo hacer. ¿No? Era flexión, era un ejercicio obligatorio. ¡Mira lo que hiciste ahí con la matrizada! ¡Muy de lo flexiente! ¡Mentira! Y te abrí ahí de pierna y todo. No, yo... Ahí tenía una capacidad que tenías que explotar de nuevo. Sí. Todo eso ahora es posible. El cuerpo tiene memoria. Es posible memoria. Sí, hacerlo. Sí. Hay que empezar de poco a poco. Pero yo creo que ella perdió la memoria. Ese tiempo pesaba 73 mil horas. Pero en ese tiempo quizás comí ahí harto, pero hacía tanto ejercicio. No, comí igual, pero hacía mucho ejercicio. ¿Cuántas horas practicabas al día? Ahora tenés que empezar a hacer tal cuelga. ¿Cuántas horas practicabas al día? En ese tiempo... Una hora de día. En la mañana y en la tarde. Así eran como bien... ¿Y tenías esa elongación todavía? ¿Todavía te podía abrir de pierna, no? Sí, 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 sí. No, no sé, no sé. ¿Por qué? Yo creo que sí. Mira, yo te propongo algo. Un desafío. Un desafío. Tenemos que hacer un desafío. Dar una coreografía de aeróbica. ¿Así como esa? ¿Y la misma? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene que ser la misma coreografía! ¡Vamos! ¡Vamos! Soy el desafío. Tú, mira, entrenando... Así como es, tal cual. La misma, tal, mayas. En tres semanas, tú sacas la coreografía, la coreo. Sí, antes que te pila el brazo. ¿Sabes qué? Yo creo que sí. Todavía quedan algunos movimientos. Yo creo que... Hagamos eso. De más... Tiene memoria. Dicen que el cuerpo tiene memoria. Así que... ¡Ya, pues vamos a un desafío! ¡Listo! Voy a prepararlo y voy a hacer una rutina así como esa. ¿En cuánto? ¿Cuánto tiempo? Danos el tiempo. ¿Para el próximo año? ¿Las dos? No, no. Sí, pues, para el próximo año. ¿La hora? ¿Ahora el tiro? No. Sí, pues. ¿Cuánto necesitas? Una muestra. Una muestra, chiquita. Dame un par de días. Un par de días la próxima semana. Sí, para que quede bien, así, profesional. Espérate, desafío. ¿La próxima semana? La próxima semana. ¡Hechos!